Preciosas, vamos a seguir con compras que hacía ratos que no grababa muchos videos, por lo tanto ahora tengo una semana libre porque están renovando a donde yo trabajo y todas esas cosas, ¿no? Y por lo tanto, hasta el domingo, por la tarde que empiezo, quizás, no es seguro, tengo libre. Entonces voy a grabar bastantes videos de las cosas que tengo aquí acumuladas, que he comprado y todas esas cosas y ya hice un video de compras que hice para mi nena, así que les voy a dejar el link del último video mío aunque ya ustedes saben que aquí en este video les voy a ir enseñando. Por lo tanto, ahora les voy a hacer un video de maquillajes, de cosas de maquillajes que he comprado. Me van a ver así porque no quise hoy maquillarme, hace muchísimas calores constantemente uno bañándose, sudando y no vale la pena gastar los productos tan lindos que tenemos, ¿verdad? A veces. Pero bueno, si no tengo ojeras ni nada de eso, por lo tanto me atrevo a salir así a la calle sin nada, ¿no? en la cara. Y bueno, por eso ando tan sencillita, ¿no? Pero bueno, espero que no las asuste tanto. Entonces vamos a empezar, vamos a empezar con esta cosita linda que compré. En Douglas estuve, me depilé también la cara y todas esas cosas. Me hice, me hicieron así como que una limpieza así en la cara y todo eso. Me super encantó, pasé un día hermoso con mi nene. No hice video blog porque como andaba sola con los nenes, pues entonces se me hace un poco difícil los niños, que grabar y todas esas cosas. Bueno, si ando a mi mamá, ok, ¿no? Y bueno, estuve en Douglas, en Westbrook, y me compré de primera pinceles, pinceles de Soeva. Ustedes saben que a mí me encantan los pinceles de Soeva. Son bastante económicos y son de buena calidad. De verdad que por ese dinero no se le puede pedir más porque son súper suaves, no te pinchan. Son fáciles de limpiar y cuando tú los limpias no pierden pelito ni nada. Y bueno, Soeva, ya ustedes seguro que lo han oído esa marca, de que a muchas de las chicas les gusta. Por cada pincel pague, vamos a decir el precio para que ustedes sepan, ah, ¿y dónde está? Ah, ok. $7.99, ahí está. Ay, qué viejito. $7.99 por cada pincelito. El primer pincel que les voy a enseñar, que es para difuminar, es bien pequeñito, pero se los vi a mi mamá. Porque, ¿qué pasa? El viaje que yo compré de pinceles de Soeva, yo los compré, todos los que yo compré, casi, yo creo que fueron todos, fueron con pelitos negros. Porque, como que, no sé, como que me da miedo con los pelitos blancos así, miren. Como que no se limpien bien y todas esas cosas y se manchen, me da, me da cosa, ¿no? Entonces, yo compré este porque de verdad que me gustó el de mi mamá y dije, ay, lo quiero también porque es bastante pequeñito así y es el número 224. Y entonces, ¿ven? Es precioso, aquí dice el nombre y todo. Es así. ¿Ven? No es nada duro, no son duros porque hasta la paleta de Smashbox, que estuvimos hablando de eso, yo creo que fue la paleta que, última de Mami, la que yo le regalé para su cumpleaños. Pero no me estoy segura, creo que el pincel es un poquito durito. Ahí van a oír las campanas de la iglesia. Se ve muy bonito porque vivo cerquitica de la iglesia de Católica. Y son las 12 del día, por eso están sonando. Y bueno, este dice Mami que a ella le súper encanta, que cuando ella lo pone ahí y empieza a difuminar, no sé, no son de estos pinceles que te suben el color, pero que no te difuminan a la misma vez, solamente te riegan todo eso ahí, ¿no? Y es súper suave, miren. Qué riquito. ¡Ay! Da gusto pintarse, da gusto difuminar, no te pincha, no te duele. Y bueno, como les dije, es el 224, es chiquitico y súper bonito, me da súper encantado. Yo los saco del estuchito y ya los pongo a donde yo tengo mis pinceles de difuminar. Entonces compré este, otro, que es el 227. Y es también, o sea, es para difuminar, pero es como más atachadito, no es redondito, ¿ven? Es así. Espero que lo puedan ver bien. ¿Ven? Así. Entonces, este es como que más para, por ejemplo, si quieres poner algún, después de difuminar tu, un, un... Después de difuminarte el color, el color así como que quieres de fondo, ¿no? Si quieres ponerte uno encima del que te habías puesto antes, pues entonces este sirve bastante. Es súper suavecito. Ahí pueden ver. Qué riquitos son. Mmm, me encantan. Y de verdad que no tengo quejas hasta ahora de la marca Sueva. Me gustan hasta las paletas de Sueva. Son preciosas. Muy bien pigmentadas. No tengo nada que decir contra la marca. Entonces también, ese día me compré. Me pintaron y todas esas cosas. Yo dejé que probaran productos en mi cara y eso. Porque quería comprar una base de maquillaje. Entonces estuve probando entre las Smashbox un lápiz de Bobbi Brown y la base de Bobbi Brown. Entonces me compré, me decidí por la base de Bobbi Brown porque es que me pusieron la base, ¿no? Me hicieron como que me hicieron la mitad de una y la mitad de otra base. Para que yo escogiera cuál era la que me quedaba más linda y todas esas cosas. Y entonces después me maquillaron nuevamente con la base completa en la cara. Y decidí esta. La estoy probando. Me súper encanta. Se nota que tú puedes difuminar tu base. Se difumina bastante fácil, suavecita. No se ve ligera así. No se ve como esas bases gordas que se te hacen hasta así como que churrecitos, vamos a decir así. O sea, te ven los poros súper recargados. Todas esas cosas. Entonces yo me pongo un polvito encima y ya, ¿no? Que también he comprado nuevos polvos y todas esas cosas. Pero me encanta el de Bisú. Así que lo estoy usando muchísimo. Y estoy loca porque quiero hacer, como que quiero seguir usando el de Bisú. Pero bueno, se me hace un poco difícil. Así que yo tengo una amiga que hicimos un viaje de intercambio. Así que le voy a preguntar a ella a ver si me hace el favor. Si ella necesita algo de acá, pues yo le mando lo que ella necesite. Y me manda ella polvos de Bisú. O ese no, yo le lo puse. Pues ella me hará el favor, ¿no? De comprarme los polvos. Vamos a ver. Entonces, bueno. Es esta. De Bobbi Brown. Esta es la Van Baige 3,5. Yo estoy muy contenta con esta base. Me súper encanta. De verdad que estoy enamorada de la base. Miren cómo es. Es así. Viene un poquito así. Me gusta. No me gusta. Yo estaba indecisa en comprar la de MAC o la de Bobbi Brown. Pero lo que no me gusta de la de MAC, la que yo quería era que como que son un poco amarillas, ¿no? Y pues nada. Esta como que se me funde. Ahí se ve diferente, claro. En el pomo. Pero cuando me la aplico en la cara, se me ve preciosa. Hasta a mi mamá la es súper encantón. Entonces, por esta, pagué 42 euros. Y pues nada. Valió la pena comprarla. Y se me nota la cara. Súper saludable. Nada brillosa, pero a la misma vez no seca. Como que se nota natural, ¿no? Casi como jugosita la piel. Pero no sudada. Y eso me fascina. Y bueno, ahí ustedes pueden ver que... Esta es la segunda cosita que yo he comprado de Bobbi Brown. Porque yo tengo el pincel de Bobbi Brown. Que... Que es este. ¿Ven? El de Bobbi Brown. Y de verdad que chicas, yo... Este pincel tiene multisistema. Porque me encanta para difuminarme bien bien la sombra. Pero también a veces lo uso bastante para aplicarme lo que es el highlighter, ¿no? Que me encanta. Es súper suavecito. Es gordito. Es bastante gordito, ¿sí? ¿No? Y bueno, chicas, ¿qué les puedo decir? Encantada con esta base. Estoy enamorada de ella. Ya veré si la compro en un tono un poquito más... Más fuerte. Porque bueno... Ella es un poco clara y ahora es de verano. Y todas esas cosas. Voy a coger otro color y eso, ¿no? Pero bueno. Voy a seguir probando esa primero. Para después decidir. Entonces, ¿qué más? Les puedo enseñar. Ese día entonces me regalaron esta carterita. Me la regalaron. Que es para, bueno, llevármela en la cartera y echar todas las cositas. Aquí tengo el comprobante. ¿Ven? Ahí. 42 euros. Y me cobraron 30 euros por lo que me hicieron en mi rostro. Yo lo voy a dejar aquí. Y esto me la regalaron a mí. Y le regalaron a Jaydita unos lentes que no los soltaba. Ella porque se la ha olvidado. Pero ahí desde que los ve otra vez. Ya ustedes saben, miren. Le regalaron unos lentes de corazón. Ella contentísima. Preciosa. Se veía preciosa. Entonces, bueno. Parece que como ellos ven que yo compré algo allí. Pues entonces, ¿no? Me dieron también un code para rebajarme 5 pesos para la próxima compra. Y me regalaron un perfume. Audi Perfume, no es Audi Toilette. Que a mí me encantan esos perfumes así. Que es Al Aia, París. ¿No? Y huele riquísimo. De veras. Ay, qué rico. De veras que te da. Huele riquísimo. Huele así como que fresco. Así ahora para este tiempo caluroso. Huele riquísimo. No es de esos olores así como esos perfumes tan rechinantes y fuertes y pesados. No como que con la calor que hace no pega. Pues este huele riquísimo. Bueno, fue eso que compré. Ahora les voy a enseñar lo que compré online. Es esta paletica. Yo quería hacer unas secciones que todavía no estoy preparada. Pero las estoy... Estoy planeando. Entonces, bueno. Ya cuando sepa qué día en la semana las voy a hacer. Se los voy a informar. Y les voy a decir de qué se van a tratar las secciones también. Pero bueno. Me compré esta paleta porque mi mamá me dijo. Ay, tengo una chica que... Ella es cubana y vive en Canadá y todas esas cosas. Y tiene un canal. Y entonces, bueno. Ella se compró esta paletica porque yo quería la original. Y bueno, cuesta súper cara. La chica que conozca la paleta original cuesta súper cara. Cuesta algunos aquí en euros. Son unos ciento y ciento treinta euros. Creo que son. Y bueno. Por fin entonces di con esta paleta. Tuve que mirar en Ebay. La compré en Ebay. Me tardé en recibirla como tres semanas. Dos semanas. Ella la enseñó. La mostró en su canal y todas esas cosas. Y habló muy bien de la paleta. Entonces yo dije. Bueno. Antes de comprarme la paleta carísima. Voy a probar con esta. Quizá me funciona tan bien. Y como a ella le gusta. Pues entonces voy a probarla yo también. Y decidí comprármela. Me costó diez euros. Más un euro y pico de farsán. Que es el envío. Creo que fueron dos euros y tanto en total. Algo así no fue nada caro. Y bueno. Aquí pueden ver. Tiene bellos colores. Tiene las colores tan preciosos. Fuertes y así. Y es de la marca. Imagic. Profesional. Ay se le ve tan mal. Metix. Se llama aquí. Doce colores tiene. Yo voy a tratar de dejarles. Del link directo a. De esta paletica. Donde yo la compré en Ebay. Para las chicas que viven aquí. En Europa. O en Alemania. Se le va a hacer fácil. Tendrían que ustedes. Si las chicas que viven. Por ejemplo. En otros países. Mirar en Ebay. De su país. Porque bueno. Ya cambiaría. Las cosas. Entonces bueno. Esta. Esta está muy bonita. Son súper cremositas. A ver si les puedo hacer un swatch. De una. Que a ver. De este color preferido. Un mío. Que es el turquesa. Y miren. ¿Ve? Son súper. Y miren. Se quedan ahí. Se nota. Y bueno. Miren. Supongo que. Este también. Se puede coger. Por los labios. No sé. Ella lo usó. Creo que en los labios. También. Y le encantó. Y ella está encantada. Con esta paletica. Habló muy bien de ella. Así que la voy a probar. Y les voy a estar diciendo. Y bueno. Sobre las secciones. Ya. Ustedes sabrán. Un poquito más adelante. Que no. Va a tardar mucho. Compré también. Esta paleta. Se recuerdan. Si se recuerdan. Compré. Una paleta. Esta misma paleta. Pero yo la quería en mate. Pero me había llegado. La de shimmer. O sea. Sin querer. Compré la de shimmer. Entonces. Miren. Esta. Tiene. Muchísimos colores. Son 30 colores. En total. Que trae. Y. Mate. Son mate. Ahí. Estuve probando. Swatchando. Y miren. Que precioso. Por ejemplo. Estos tonos de aquí. Estos tonos de aquí. Como para transiciones. Así. ¿No? Tiene un negro precioso. Mate. Todo mate. Aquí. Los únicos. Los únicos shimmer. Así que yo veo. Es. Este. Que es medio así. En rojizo. Pero en naranjadito. Así. Este azul claro. El verde. Y este verdecito. Más este gold. Así. ¿No? Ya los otros. Todos son mate. Y bueno. La que yo compré anteriormente. Es de shimmer. Y bueno. Miren. Para que ustedes vean. Esta fue la primera que yo pedí. Que yo la quería en mate. Y ven. Son todas shimmer. Entonces estas son ya mate. Son casi idénticas. Solo que los colores los ponen en diferentes sitios. A ver. A ver. No. Son casi todas igualitas. Miren. Preciosas. Trae bastantes colores. Son bastante grandecitas las sombras. Y me encantó. Y bueno. Cada una yo pagué 15 o un poquito más. Creo que fueron 15 euros. Un poco que se me cae. Y me han gustado bastante. Porque. Tienen un buen shimmer. Asimu. Miren. Ahí se me. Me hiciste sin querer. Eso. Y bueno. También en el próximo video. Les voy a estar enseñando. Las otras sombras que compré. De Kiko. Hay una ahí. Esta que está suertecita aquí. Compré varias sombras. Y otras cositas más. Que se las quiero enseñar también. Ya eso va a ser en otro video. Para que no se me haga tan largo también. Y las compré para completar mi paleta de Kiko. Ven. Aquí ya tengo para. ¿Dónde es ahí adentro? Que todavía me falta. Y pues nada chicas. Espero que les haya gustado. El video. Y estar aquí un ratito conmigo. Compartir conmigo. De esta manera. Yo muy contenta. De poderles enseñar las cositas. Y de poderlas usar ahora. Ya ustedes saben. Que me pueden comentar. Les mando. Muchos besitos a ustedes. Cuídenseme mucho. Les deseo una hermosa semana. Y que Dios las bendiga. Y espero que nos veamos muy pronto. Aquí. En un próximo video. Bye.